Los juegos de terror como los Survivor Horror son tu género favorito para ingresar desde adentro a alocadas historias en las que tu mismo eres el protagonista. Tienes que saber que también puedes llevar esta diversión en tu bolsillo a todas partes, como si no hubieran suficientes cosas que te distraen en tus tareas diarias. La Manta Raya comienza ahora. 7 juegos de terror para tu móvil Dungeon Nightmares Hay algo más aterrador que tener pesadillas en un calabozo. Probablemente jugar Dungeon Nightmares a la medianoche y a oscuras tenga más o menos el mismo efecto. Este juego de terror y supervivencia para smartphones te pondrá la piel de gallina con enemigos bastante espantosos que te perseguirán hasta en tus sueños. La misión en este juego es que logres sobrevivir dentro del calabozo noche tras noche hasta encontrar la manera de escapar. Esta aplicación está disponible para Apple y para dispositivos Android. Dead Space Uno de los juegos FPS de ciencia ficción con mezcla de terror psicológico más aclamado en los últimos tiempos es Dead Space de EA Games. Este juego, originalmente lanzado para consolas y para PC, fue adaptado para dispositivos móviles, logrando muy buenas críticas. Se trata de un juego ambientado en el espacio al estilo de la película Alien. Tu personaje tendrá que sobrevivir al ataque de unos monstruos necromorfos, que intentarán acabar con tu vida todo el tiempo. Esta edición de este juego solo se encuentra disponible para dispositivos Android. Papá Sangre 2 De todos los juegos de terror, este probablemente sea uno de los más peculiares e innovadores que encontrarás. Porque se puede jugar a oscuras y o con los ojos cerrados. La idea de Papá Sangre 2 es que ya te encuentras en el mundo de más allá, porque... ya colgaste los tenis. Los recuerdos de tu vida poco a poco se van desvaneciendo con el paso de los minutos. Si quieres recuperarlos para volver al otro lado, tendrás que buscarlos en la oscuridad, en donde solo te podrás guiar por los sonidos y por una voz que te guía en el más allá. Este juego está disponible para plataformas con iOS de Apple. Este probablemente sea uno de los títulos del género survival horror más aterrador y excitante del año, y disponible para dispositivos móviles. Este juego tiene todo lo que un juego de terror necesita para hacer temblar hasta el más valiente. Su misteriosa y aterradora historia se complementa con un estilo de juego de exploración, rompecabezas, reflexión, acción y supervivencia en la que nos hace recordar a los mejores juegos de survival horror de antaño. Jugarás como Rose Hawkins, una chica fuerte e independiente que tiene la tarea de encontrar a una niña perdida llamada Eden. Rose se despierta herida en un lugar en que ella no reconoce. Mientras busca a la niña, ella se da cuenta de que ha quedado atrapada en una tragedia sin fin, congelada en el tiempo. Deberá de confrontar sus más profundos temores para revelar el misterio detrás de su aterradora investigación. Solo para dispositivos iOS de Apple Five Nights at Freddy's Uno de los juegos independientes más aterradores y aclamados por los fanáticos de los juegos es Five Nights at Freddy's. Esta saga consta actualmente con cuatro versiones, siendo esta la primera y quizás la más aterradora de todas. Su diseño sencillo, sus personajes aterradores y un ambiente lúgubremente divertido son los ingredientes perfectos para un buen susto. En el juego trabajas en una pizzería llamada Freddy's, en donde se suele realizar fiestas infantiles. Hay varios muñecos que son la atracción de los pequeños en las fiestas. Muñecos que por las noches cobran vida. Tu trabajo es cuidar el local durante la noche, pero al mismo tiempo sobrevivir hasta que amanezca. Disponible para Android y iOS. ¿Qué harías si estuvieras en un apocalipsis zombie? ¿Correrías y correrías como Forrest Gump y no mirar atrás? Algo así es este divertido y aterrador juego, en el que el mundo termina siendo infestado por muchos zombies. Incluso más de los que se ven en The Walking Dead. Disponible para Android y iOS. The Room 2 The Room 2 no es un juego que te dará terribles sustos como algunos que acabamos de ver en esta lista. Pero su ambiente lúgubre, enigmático, depresivo y tenebroso es el ideal para ofrecernos una experiencia de rompecabezas sumamente desafiante. Se trata de un juego ideal para gente curiosa y con habilidades de detective. Cada rompecabezas y enigma a resolver pondrá a prueba tus capacidades mentales, mientras que la historia y el ambiente y los sonidos te pondrán los pelos de punta. Disponible para Android y iOS. ¿Cuál de estas aplicaciones móviles ya tienes instalada en tu celular? ¿Qué juego tenebroso de terror hizo falta en esta lista? Si te agradó el video, no olvides darle manita arriba y suscribirte al canal para más contenido como este. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue La Mantarraya y desde la profundidad del océano te decimos... ¡Nos vemos en la siguiente ola! ¡Nos vemos en la siguiente ola!